Estamos aquí representando a 15 de las 17 pedanías del Ayuntamiento de Ponferrada para expresar de manera mayoritaria el descontento y malestar con el Partido Popular por la campaña que están haciendo con la foto del bache y la zarza en los pueblos del municipio. Entendemos que con esta campaña personal lo único que están consiguiendo es ensuciar la imagen de nuestros pueblos que no nos favorecen nada. Nosotros queremos que la gente venga a vivir en nuestros pueblos y están consiguiendo todo lo contrario con la publicidad que nos están dando. Por eso estamos aquí hoy para decir basta ya. Están tirando por tierra el trabajo y dedicación de manera altruista que estamos realizando los pedanías y pedanías del Bierce, dedicando nuestro tiempo, vehículo, teléfono y dinero en mejorar nuestros pueblos y tan mal no lo estaremos haciendo cuando a la gran mayoría nos han querido captar. Somos conscientes que queda mucho por hacer, pero no se puede revertir el abandono sufrido durante décadas en solo seis años. Tiempo que lleva funcionando la Concejalía del Medio Rural donde a día de hoy han comprado maquinaria propia como tractor, desbrozadora, mini retro, etc. por valor superior a 150.000 euros donde cuando llegaron en su día lo único que había era una pala de mano. Aún así, el trabajo es ingente, inacabado y muy arduo. Solo Ponferrada tiene una red de caminos de 1.200 kilómetros. Es como ir a Barcelona. En mi opinión personal se debería de aumentar el presupuesto de dicha Concejalía para poder llegar a todo. De hecho, no hay ningún pueblo en el Bierzo, por muy cuidado que esté, donde poder darse un paseo y no sacar defectos con la cámara del móvil en la mano. Bueno, vuelvo a repetir que somos los primeros en decir que queda mucho por hacer y seguiremos peleando para conseguir cosas que mejoren nuestros pueblos y la vida de nuestros vecinos. Bien, pues una vez más el señor Morala, al igual que el rompetecho, se mete en líos por su falta de visión. Esa es la única explicación que vemos a las últimas notas de prensa que ha mandado el PP relativas al estado de nuestros barrios y de nuestras pedanías. El señor Morala le hacen falta gafas. Gafas de lejos para ver que el estado de la ciudad, de sus barrios, de las pedanías, viene de lejos de los 20 años de dejadez del Partido Popular cuando gobernaba este ayuntamiento. Y lo que es más importante, gafas de cerca, para ver los cambios tan importantes que este equipo de gobierno ha dado a los barrios y a las pedanías. El verdadero legado que su partido ha dejado es la decadencia y la dejadez. Y no, como usted presume, señor Morala, de las obras que nunca iniciaron o los compromisos adquiridos que nunca cumplieron. Usted y su partido, señor Morala, saben mucho de manipular a la ciudadanía. Lo hacen cada vez que se acerca una campaña electoral. Pero esas lecciones no queremos aprenderlas. Al igual que Rompetechos le perseguía su malfario, así le pasa a usted, señor Morala, en lugar de reivindicar lo que hacen, es demostrar el poco afecto que le tienen a las pedanías y a los barrios de Ponferrada, sacando las miserias que dos años de este gobierno no han conseguido revertir y que se deben, como todo el mundo sabe, a la dejadez absoluta del Partido Popular durante 20 años gobernando Ponferrada y sus pedanías. Y ese malfario le va a perseguir hasta 2023, señor Morala, donde volverá a perder las elecciones. Desde las pedanías le pedimos que arrime el hombro y colabore en solucionar los problemas de Ponferrada, como está haciendo el actual equipo de gobierno. Y deje de meter a la ciudadanía a sus cuitas de Rompetechos.